Toda la vida esclavos de una puta mierda de casa, de una mierda de trabajo, de una mierda de coche Y siguen tan sonrientes, ¿verdad? ¡Qué gracia nos hace a todos! ¡Sí, yo me parto el culo! ¡Sobre todo yo! ¡Que soy el que lo gana! ¡Sí! ¡No me olvido que le dais al gato para morar a mí! ¡Vuestra casa es mi casa! ¡Vuestro coche es mi coche! ¡Y vuestra vida mía, papi! ¡Woo!